Rápido, un deseo. A ver, deseo que comience una lluvia de estrellas. ¡Oh! ¡Mi deseo se ha hecho realidad! ¡Hola! ¡Son realmente preciosas! ¡Me llamo Maya! Encantado de conocerte. Yo soy Dino. Nunca te había visto por el prado. ¡Y qué pinzas! ¡Vaya! ¡Son enormes! ¡Sí! ¡A que son fantásticas! ¡Puedo cortar todo lo que me da la gana! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Es una auténtica preciosidad! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Ah! ¡Eh! ¡Que mi tela no es un cubo de basura, ¿vale? Nunca había visto una tijereta como tú. Al menos, no tan hábil con las pinzas. Puedo esculpir otras cosas, ¿sabes? ¿Quieres que te lo demuestre? ¡Desde luego! ¡Sí! Dino es... ¡Ah! ¡Súper bonito! ¡Gracias! Me voy a la cama. ¿Nos vemos mañana? Te presentaré a mis amigos. ¡Te van a encantar! ¡Buenas noches! ¡Es un auténtico artista! ¡Sabe esculpir las hojas como nadie! ¡Ya veréis lo listo que es! Ya, pues yo también soy listo. Y las bolitas que fabrico son una obra de arte. ¡A que esta es impresionante! ¡Sí! ¡Yo también tengo talentos! ¡Es verdad! ¡Los dos sois grandes artistas! ¡Bueno! ¡Casi artistas! ¡Vamos! Dino nos está esperando. ¡Vamos, Ben! ¿Lo veis? ¡Os lo dije! ¡Hola, Dino! ¡Es súper bonita! ¡Te presento a Willy y a Ben! ¡Hola! ¿Queréis jugar conmigo, chicos? ¡Os he hecho unas para vosotros! ¡Nunca había visto nada parecido! ¡Son impresionantes! ¡Voy a hacerlas volar! ¡Mis hilos! ¡Mis hilos! ¡Ah, mi espalda! ¡Me encanta! ¡No puedo sujetarla! ¡Tu cometa no sirve para nada! Ven, ¿y si aparcas la bola un rato? ¿Te da miedo que alguien robe tu preciada bola? ¡Muy gracioso! ¡Qué guay! ¡Es genial! ¡Mira, mira! ¡Oh no! ¡Mi cometa! ¡Tenemos que ir a buscarla! ¡Eh, Dino! ¡Ya la tenemos! ¿Dónde está mi bolita? ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga! ¡Se parece mucho a vosotros dos, chicos! ¿Os gusta? ¡Me alegro mucho! ¡Mirad las caras! ¡Las he esculpido al detalle! ¡A que parecen muy naturales y... ¡Pero es... ¡Es que era mi bolita! ¡¿Cómo has sido capaz de hacer algo así?! ¡Ven, espera! ¡Oh, no lo he hecho con ninguna mala intención! ¡Eso es lo que yo llamo meter la pata! ¡Oh, no te preocupes, Dino! ¡Es que Ben adora su bolita tal y como está, pero tú no lo sabías! ¡Cuando he visto esa bola tan bonita, no he podido resistirme! ¡Creía que se pondría contento! Ben prefiere que la bola sea redonda, sin esculturas. ¡Por culpa de la bolita esculpida, Ben tiene el alma deprimida! ¡Ja, ja, ja! ¡Wenie! ¡Adiós, Dino! ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Vaya, las amapolas están preciosas! ¡Eh, señor estómago sin fondo! ¡Ya te darás un atracón mañana! ¡Quedamos aquí, ¿vale? ¡Seguro que estarán aún más deliciosas! ¡Y podré comer todas las que quiera! Voy a darte una buena lección ¡No te atrevas a... ¡Ay, mi espalda! ¡Nunca más vuelvas a tocar mi telaraña! Oye, ¿qué les ha pasado a las amapolas? ¿Tantas flores destrotadas? ¡Qué triste verlas así! ¿Quién habrá hecho algo así? ¡Ahora no tengo nada que comer! Pues, parece que sea un corte muy limpio Como si hubiera sido alguien que usara pinzas ¡Oh, no! Creo que ha sido Dino ¿Eh? ¡Oh, me ha dejado sin mi comida preferida! ¡Cómo se le ha ocurrido! En serio, tiene que atarse esas pinzas a la espalda Dino no es un mal chico Tiene mucho talento, pero... No sabe diferenciar lo que puede esculpir y lo que no Nada más Tenemos que hablar con él ¿Me acompañas? ¡De eso nada! ¡No puedo creer que defienda! ¡Eso destroza flores! Dino, ¿estás ahí? ¡Maya! Corre, tengo que enseñarte algo ahora mismo Ya verás Vamos, te he hecho una cosa realmente estupenda No puedo creerlo Es genial, ¿a que sí? He tardado toda la noche Me sentía tan inspirado que no he podido parar ¿Qué te parece? Oye, Dino No puedes cortar todo lo que pasa por tus pinzas Willy está muy disgustado Has destrozado su comida Has matado todas las amapolas Y ahora Ben y Willy están enfadados Lo siento mucho Yo te ayudaré A lo mejor podrías usar las pinzas para hacer algo que les guste A lo mejor Y luego ¡Hala! ¿Es para nosotros? Es para todos En compensación por estropear la bolita y las flores Es impresionante ¡Hola, yo! Lástima que la bolita no quepa adentro Aquí se está súper genial Vaya, Dino Es un lugar estupendo para echar la siesta de la tarde Yo siempre digo que echar una siesta en el lugar adecuado te deja muy descansado Ya os tengo ladrones de hilos Ah, y tengo a cuatro por el precio de uno ¡Déjame salir! Nadie puede salir Voy para allá Estoy furiosa Muy furiosa Te digo que confesaros algo, chicos Necesitaba hilo para las cometas y la música Y al parecer a ella no le ha gustado mucho Lo siento, de verdad ¿Te das cuenta de que ahora terminaremos siendo la cena de una araña? No os preocupéis Os sacaré a todos de aquí ¡Dino! ¡Ya os pillaré a todos! ¡Ay, mi espalda! Buenas pinzas, amiguito Gracias ¿Dónde estaríamos ahora sin ti? Servidos en un plato y a punto de ser Déjalo, Willy Mejor no lo digas Gracias Creo que por fin he aprendido la lección No debo cortar lo que pertenece a los demás para hacer mis esculturas Ya está olvidado ¿Eh, Willy? Eh, ¿qué tal si organizamos el primer concurso de lanzamiento de bolas esculpidas? Genial Tú fabricas las bolitas y yo las esculpo todas Y yo sugiero que el primer premio sea un tazón grande de néctar de anabola Willy, parece que no te den de comer en la colmena Claro que no Solo me dan tareas Tareas y más tareas Haz una espiral conmigo, venga A menos que tengas el estómago demasiado lleno Puedo hacer espirales hasta dormido De acuerdo Sígueme si puedes ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Puedes saber? Fue un salto mortal triple como yo, Willy. ¿Willy? ¿Dónde te has metido? ¡Willy! 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 ¡Ajá! ¡Willy! Buscad bajo cada hoja y cada flor, bajo cada piedra y tronco que veáis. ¡Paul! ¿Qué es lo que estáis buscando? Se nos han escapado unos áfidos. Debemos encontrarlos y devolverlos a sus arbustos. Es una misión urgente. ¿Por qué estáis buscando a los áfidos? Porque hay muchos peligros en el prado. Pájaros, avispas... Los áfidos son muy pequeños para protegerse solos. ¡Por eso lo hacemos! Pues, Willy ha desaparecido. Yo también le busco. ¡Señor! ¡Nuestras provisiones de ligamaza caen en picado! ¿Ligamaza? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Pero qué bien huele! Y está deliciosa. ¿De dónde ha salido? La elaboran los áfidos, como las abejas, la miel. Así conseguimos la ligamaza, a cambio de protegerles. Entonces no podéis dejarlos solos, como yo con Willy. Tampoco puedo dejarlos solo. Siempre se meten líos. ¡Wow! ¡Parecéis unos bichitos inofensivos! ¡Me llamo Willy! ¿Para mí? ¡Oh, qué buena pinta! ¡Vaya! Esto es más dulce que la miel. ¿De dónde lo habéis sacado? ¡Qué tan dulce que la miel! ¡Oh, es alucinante este manjar tan dulzón! ¡Y no tengo que realizar tareas para conseguirlo! ¡Alto! ¡Os estáis moviendo en círculos! ¡Dispersaos y registrad el prado inmediatamente! Noto un olor dulzón. ¡Uy! Ni ligamaza, ni ácidos, ni Willy. ¡Bueno, si tanto insistís! ¡Señor, hemos localizado a los ácidos! ¡Sí! ¡Se nos ha acabado la última gota de miel! ¡Mira que eres torpedoz! ¡No es más que un poco de lluvia, cabeza de Chorlito! Bueno, ahora sí que cae una buena. Será mejor que nos vayamos. ¡Oh, pobre Willy! ¡Está ahí fuera perdido y solito! ¡Debe de estar muy asustado! ¡Ay! ¡Es estupendo que refresque el ambiente! Willy no está acostumbrado a salir de la colmena por la noche como yo. Espero que no le pase nada. ¡Willy! ¿Te encuentras bien? ¿Dónde te has metido? Te he estado buscando como una loca. Estoy bien, Maya. He pasado todo el día en un lugar estupendo. Mañana te lo enseñaré. ¡Willy! ¿La colmena está por ahí? ¡Shh! ¡Ay! ¡Hola, señorita Cassandra! Willy, ¿dónde te habías metido? Hoy no has hecho tus tareas y te has saltado la cena. ¡Oh! No importa, señorita Cassandra. No tengo hambre. ¿No tienes hambre? Conozco un sitio donde puedo comer todos los dulces que quiera y no tengo que hacer tareas. Vaya rey, Willy. Si ese lugar existe de verdad, me encantaría verlo. Mientras tanto, mañana te daré varias tareas extra. Mañana por la mañana me escaparé. Te enseñaré el lugar que he descubierto. No puedo acompañarte, Willy. He prometido ayudar a las hormigas. Pues más manjares para mí. Maya presentándose al trabajo, señor. Willy está fuera de peligro y estoy disponible para ayudar en la búsqueda. Bien. Vamos a registrar el sector noroeste del Prado. ¡Hormigas, en marcha! Vaya, a lo mejor sí quieren que sea su rey. ¡El rey Willy! Es lo que dijo la señorita Cassandra. ¡Mecedme, leales súbditos! ¡Es la hora de la siesta! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Ese olor me recuerda! ¡Willy! ¡Willy, ¿te encuentras bien? ¿Qué estás haciendo aquí? Disfrutar de lo bueno de la vida. Mis leales súbditos me tratan como a un rey. ¡Esto huele a ligamaza! Seguro que vosotros sois los ácidos perdidos. ¡Oh! Poli se pondrá muy contento de saber que estáis a salvo. Avisaré a las hormigas y os llevarán a casa. ¡Eh! ¡Que yo soy el rey de los ácidos! ¡Las hormigas no pueden llevárselos de mi reino! ¿El rey Willy? ¡Ah! Entonces, como rey de los ácidos, a partir de ahora tienes que protegerlos. ¿Protegerlos? ¿De qué? ¡Avispas! Creo que he olido algo muy dulce. ¡Oh! Oye, yo también lo huelo. ¿Qué? ¿Queréis que os proteja yo? ¿De las avispas? Rápido, coged una hoja. Fabricaremos una cúpula y nos ocultaremos. ¡Ese olor tan dulce me está volviendo loco! ¡A mí también! ¡Pero no veo de dónde salen! ¡Ese montón de hojas! Willy, coge esa hoja y sígueme. Prefiero quedarme aquí, Maya. ¡Vamos! ¡Batallón! ¡Alto! ¡Nuestros ácidos! ¡Hormigas, escoltadlos y llevad la ligamaza hasta su arbusto! ¡Rápido, Willy! ¡Ese líquido dulce es nuestro! ¡Ay! ¡No debería haber comido tanta ligamaza! ¡Nos separaremos! ¡Willy! ¡Hagamos una espiral! ¡No! ¡Eso os pasa por querer meteros con el grandísimo rey Willy! ¡Vamos, su real majestad! ¡Tenemos que llevar a los ápidos a un lugar más seguro! ¡Me alegro de que estéis todos a salvo! ¡No volváis a marcharos nunca más! ¡No! ¡Gracias, chiquitín! ¡Si comiera más ligamaza me reventaría la panza! ¡No quiero volver a ser rey nunca más! ¡Es demasiada responsabilidad! ¡Te he encontrado! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡A veces es tan aburrido ganar continuamente! ¡Me has encontrado! ¡Pero todavía no has dicho mi nombre! ¡Vaya! ¡Eh, Maya! ¡Espérame! ¡Ah, sí! ¡Tal vez! ¡Oh! ¡Pero es tan aburrido esperarte siempre! ¡Eh, Willy! ¡Buena puntería! ¡Claro que al final siempre soy yo quien recibe! ¡Max! ¡No has sido a propósito! ¡Oye, Max! ¡No sabía que fueras pelirrojo! ¡Nadie me ve al pasar! ¡Pero de alguna forma la fruta podrida siempre termina en mi cabeza! ¡Pobre Max! ¡Pero si tuviera alas seguro que podría esquivarlas todas! ¡Se me acaba de ocurrir una idea maravillosa! ¡Gracias! ¡La fruta está mucho más buena recién cogida del árbol! ¡No está aplastada, apestosa, ni llena de arena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Buff! ¡Ay! ¡Buff! 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 ¿Os importa que pruebe un albaricuque? ¡Oh, no! ¡Ay, ya basta! ¡Ay, no querrás que luego te duela la barriga! ¡Vamos, iremos a buscar otra! ¡Hola, Flip! ¡Fíjate! ¡Soy el primer gusano volador de la historia! ¡Maya! ¡Willy! ¡Cuidado! ¿Ah? ¡No! ¡Oh, no! ¡Max! ¡Max! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Quiero bajarme ya! ¡Suéltame ya! ¡Oh, no! ¡Venid aquí! ¡Está ahí arriba! ¡Oh, no! ¡Va a comerse a Max! Espera, conozco esa clase de pájaros. Afortunadamente, no se comen la presa enseguida. Eso nos dará un poco de tiempo. Y todo por culpa nuestra. Calmaos, no es culpa vuestra. Podrían haberse llevado a Max estando en el suelo. ¡Les salvaremos! Yo distraeré al pájaro. ¡Id a buscar a Max! Y no hagáis ruido. Los pájaros tienen un oído excelente. ¡Oh, no! ¡Yu-hu! ¿Eh? ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¿Qué carajo de mí ese bicho tan tonto? ¡Tachán! ¡Un doble salto! ¡Hop! 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 ¡Haaaaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Max! Somos nosotros. Te vamos a sacar de aquí. Estoy tan contento de veros a los dos. ¡Tranquilos, chicos! ¡Viene la caballería! ¡¿Cómo qué, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La, la, 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 la! ¡Calmaos uno detrás de otro! No sé, creo que oigo el boroto en el nido. ¡No está listo! ¡Rápido! ¡Espera! ¡No podemos dejarlos aquí! ¡Ya casi están! ¡Malditos ladronzuelos! Tranquilos, chicos. Maya y Willy volverán pronto. Eso espero. Yo también lo espero. Si tengo que hacer más posturitas, estaré días sin poder moverme. ¿Dónde está Max? Sigue en el nido. ¡Había por lo menos diez gusanos! ¡Esa pajarraca se ha preparado para todo el invierno! ¡Ah! ¿Por qué no entramos a rastras? Y cuando alcancemos la rama, tres soldados treparán hasta el puesto de mando del picudo enemigo. O sea, el nido. Mientras tanto, otros tres soldados cubrirán la parte de atrás. Nunca se sabe con esas criaturas picudas. ¡No! ¡El pájaro os vería! Tenemos que ir por debajo del nido. Hay que darse prisa. Espero que no le dé por comer temprano. Mmm. Penetrar en el nido por debajo. ¡Oh! Es una idea propia de un líder de escuadrón, Maya. ¡Atención! ¡Tropa! ¡Gusanos en peligro! ¡A mi orden! ¡Adelante! ¡En pie, hormigas torpes! Ya está. Tengo todo lo que necesito. A nuestra hermosa ave le gustará conocer a un elegante pretendiente. ¡Flip! ¡Eres estupendo! Punto de entrada detectado. Preparados para la acción. Punto de entrada detectado. Preparados para la acción. Punto de entrada detectado. Preparados para la acción. Listos para la acción. ¡Listos para la acción! ¡Apunto para la acción! Coloca los dedos sobre los agujeros y no soples muy fuerte. Recuerda que tienes que gustarle. Piensa en algo bonito, tierno. Los dedos en los agujeros, ¿así? Sí, no está mal. Vamos, no hay tiempo que perder. ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Es nuestro pájaro! ¡Gusanos en peligro! ¡Hormigas al rescate! ¡Seguidme todos! ¡Iremos en orden y en silencio! ¿No habéis oído que hay que ir en orden? ¡Eh, chicos! ¡Uno tras otro, sin empujones! ¡Orden, chicos! Perdón, culpa mía. Estoy bien. Ningún hueso roto. Claro, no tengo huesos. ¡Señor, señor! ¡Llueven gusanos! Hola, guapo desconocido. ¡Qué plumaje más bonito! ¡Y qué elegante eres! ¡Qué calor hace hoy, eh! ¡Suelta el baucador! ¡Socorro! ¡Salvado! ¡Me han salvado! ¡Salvado! ¿Y qué hago yo ahora? ¡Enemigo a las diez en punto! ¡Abandonen el árbol! ¡Oh, no! ¡Willy, rápido! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Ah! 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 ¡Geránimo! ¡Ah! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡No me pillarás! ¡Mía a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡No nos conocemos de algo! ¡Vaya cuscorrón te has dado! ¡Daos prisa! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Se pondrá bien! ¡Podemos marcharnos! ¡Me encantan las historias con final feliz! ¡Hoy me habéis ayudado todos! ¡Hormigas, lo habéis hecho estupendamente! ¡Ja, ja! ¡Cumplimos con nuestro deber! ¿Va a poner una cara? ¿Qué estáis haciendo? ¿De qué os escondéis? ¡Oh, eres tú, Barry! Creíamos que era Maya. Esta noche le daremos una sorpresa a Maya, pero... ¡Shh! ¡Es un secreto! Mira, ese es el regalo que Shelby y yo le vamos a dar. ¡Nos ha costado mucho! Lo hemos decorado nosotros mismos. Bueno, es para darle las gracias porque siempre nos está ayudando. ¡Ah! ¡Es estupenda! ¡Eh! ¡Ten cuidado! ¡Que la vas a romper! Tranquilo, no te preocupes. ¿Y tú qué, Willy? ¿Qué vas a regalarle a Maya? Ah, bueno... Todavía no lo he decidido. ¡Ja, ja, ja! Seguro que le regalará un cono de polen si no se lo come primero. ¡Ja, ja, ja! Me voy pitando a buscarle a Maya el mejor regalo del mundo. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Le regalaré un poco de estiércol sorpresa! ¿Quieres que lo hagamos juntos, Ben? ¡Buena idea! Maya es mi mejor amiga, así que seré yo quien le regale algo extraordinario. Eh... Voy a regalarle... ¡Una estrella fugaz! Así podrá pedirle un deseo y tener lo que le dé la gana. ¡Ah! ¡Willy! 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 ¡Oye, podríais esperarme, chicos! ¡Ven, Barry! ¡Hola! ¡Hola, Maya! ¿No habréis visto a Willy por casualidad? ¡Ah, no! ¡Hasta luego, Maya! ¡Estamos muy ocupados! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estarán tramando esos dos? ¿Lo sabes, Elby? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es! ¡Es! ¡Mi casca! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Un poco más arriba! ¡Sí, por favor! ¡Y ahora un poco más abajo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Sí! ¿Vas a contarme lo que estáis tramando, oh? ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, para, Maya! ¡Me haces cosquillas! ¡He prometido no contar nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Los caracoles no son multivatos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aunque nos hagan cosquillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Cuenta conmigo para tocar en la fiesta de esta noche! ¡Gracias, Flip! ¡Ah! En cuanto a mi idea, Maya me dijo que le encantan las estrellas fugaces. ¿Sabes cómo podría enseñarle una? Por desgracia, no, Willy. Es imposible. No aparecen cuando a uno le viene en gana. ¡Oh, no! ¿Y entonces qué le voy a regalar? Vamos a ver. Maya tiene gustos sencillos. A lo mejor un pétalo bonito o una bolita de polen especial. ¡Oh, voy a parecer tonto delante de los demás si le regalo polen! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya lo sé! No le regalaré una estrella fugaz. ¡Le regalaré diez! Pues, buena suerte. Lo presiento en las antenas. Maya sospecha algo y querrá averiguar qué estamos haciendo y no podemos permitirlo. ¡Ja, ja, ja! Pues ya sé cómo podemos distraerla. ¡Ja, ja, ja! ¡Maya! 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 ¡Ven a ver! ¡Ja, ja, ja! No, Maya. Estoy aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí, Maya! ¡Qué bicho se ha picado a todos! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí, Maya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, Barry! ¡Haced algo! ¡Max no podrá distraerla mucho más tiempo! ¡No, no, no, no! ¡No me parece una buena idea! ¡No quiero que nadie toque mi bolita de estiércol! ¡No te preocupes, Ben! ¡Tendremos mucho cuidado con tu bolita! ¡Y, y, y... ¡Ah! ¡Mi bolita! ¡Ay! ¡Y no te olvides de pedir ayuda! ¡Ay! ¡Si no fuera para Maya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y, Maya! ¡Maya! ¡Maya! ¡Rápido, Sven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está atrapado en el agua! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ehm! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Rescatad a mi bolita! ¡Ehm! ¿Es otra de vuestras bromitas? ¡Ah! Bueno, es que mi bolita, la pobre, ha rodado hasta una hoja de nenúfar y yo he saltado encima. Y la hoja se ha alejado hasta el interior del estanque. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, chicos! Podéis contármelo que estáis tramando todos. ¡Ya lo sé! Estáis preparando una sorpresa, ¿verdad? ¡Sí, exacto! Es una sorpresa para... ¡Willy! Pero no le digas nada. ¡Oh! Está bien. Pero yo también quiero participar. ¿Por qué no me lo habíais dicho? Se nos ha olvidado. Pásate esta noche. Y trae algo de polen. Quedamos en el arbusto. ¿Esta noche? Pero si Willy no soporta salir de noche. ¿Y por qué habéis decidido darle una sorpresa ahora? Ah, verás, pues... Pues para darle las gracias por haberse echado la siesta sin soltar un solo ronquido. ¡Oh! Bueno, da igual. Me encantan las sorpresas. Y no hace falta tener motivos para darlas. ¡Ay! ¡Eh! ¡Ten cuidado! ¡Mi bolita de estiércol no sabe nadar! Bueno, ¿estáis de acuerdo? ¿Me ayudaréis a darle una sorpresa a Maya? Afirmativo, Willy. Puedes contar con nosotros. Yo se lo diré a las otras luciérnagas. ¡Ya está todo preparado! Maya tendrá que hacer a Willy. Estoy aquí y estaba buscándote por todas partes. Maya tendrá que hacer qué. Ah, pues a ayudarnos. Shelby, sí, sí. Es que... ¡Se había torcido una antena! ¡Oh! ¡Con cuidado! ¡Que es muy sensible! ¡Eh! ¡Fijaos! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mi bolita de estiércol! ¡Ay! 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 ¡Socorro! ¡Socorro, chicos! ¡Ah! 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 ¡Ayudarnos! ¡Ah! 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 ¡Mi bolita! ¡Me has salvado la bolita de estiércol! ¡Gracias, Maya! ¡Te mereces que te debo... ¡Sí, sí! ¡Una buena merienda! ¿Ah? ¡Sí! ¡El esfuerzo siempre me abre el apetito! ¡Ah! 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 Bueno, luciérnagas, ¿habéis entendido la misión? ¡Cuando Willy nos dé la señal, soltaré a Max y tú, Lulú, te encenderás! ¡Y el resto la seguís uno a uno! ¿Entendido? ¡Ajá! ¿Vais a darle una sorpresa a Willy? ¡Ah! 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 Ahora veréis, será toda una lluvia de estrellas fugaces! ¡Será el mejor regalo del mundo! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ha sido estupendo! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa era tu estrella fugaz! ¡Pero sí es una luciérnaga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No ha funcionado! ¡Oh, no! ¿La sorpresa era para mí? Bueno, ¿qué te ha parecido mi sorpresa? No son estrellas de verdad, Maya, pero Flip dijo que era imposible saber cuándo pasan. Las estrellas fugaces de Willy son un regalo estupendo. ¡Ah! ¡Ah! Y la sorpresa todavía no ha terminado. ¡Todos tus amigos te han traído algo! ¡Hemos decorado esta maca! ¡Para que puedas echarte una siesta! ¡Hala! Y Ben me ha ayudado a decorar esta magnífica sorpresa de estrieto. Y nosotros te hemos traído estas semillas de diente de león. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Siempre nos estás ayudando a todos, Maya. Y queremos darte las gracias, ¿verdad, soldados? ¡Ah, chicos! ¡Vaya! Muchas gracias a todos, chicos. Es una sorpresa preciosa. ¡Y los regalos son magníficos! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, que comience la fiesta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Verás, Maya, me habría gustado ofrecerte una estrella de verdad. ¡Oh! ¡Ahí hay una! Vamos a pedir un deseo, Willy. ¿Amigos para siempre? Los mejores amigos para siempre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí!